Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ATM, a TestedMate, su compañero de pruebas. El día de hoy vamos a conocer acerca de una nueva herramienta de automatización que se llama TC2. ¿Quieren saber más? Quédense con nosotros, pero antes, disfrutemos de un buen café. Bien, comencemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ATM, a TestedMate, su compañero de pruebas. El día de hoy vamos a iniciar con una sección donde hablaremos de herramientas de automatización. Vamos a conocer acerca de diversas herramientas en varios videos. Vamos a ir conociendo las bondades que nos ofrece cada una de ellas. El día de hoy vamos a comenzar con una herramienta que se llama TC2 Frameworks. Esta herramienta nos permite trabajar con automatización sin habilidades de programación. Recuerdo hace unos años, hace tres años, hice un comentario en un video que publiqué con otra marca donde yo comentaba que no necesitas habilidades de programación para poder automatizar. Voy a poner un poquito del video. Muchas gracias por todos sus comentarios que nos den el placer mejor nuestro trabajo. Respecto a las preguntas y a las dudas, trataremos de irlas respondiendo cada una de ellas. En cuanto a una que me llamó mucho la atención y que creo que hoy en día es lo que a muchos de los testers les preocupa, es si dar el paso de manual automatizado. Muchos de ellos no lo dan porque piensan que automatizar es saber de programación. Nos preguntaban si realmente es necesario contar con habilidades de programación para poder automatizar. La respuesta es muy sencilla. Hoy en día las herramientas de automatización de la industria de las pruebas del software te permiten realizar la automatización sin la necesidad de tener habilidades de programación. Existen herramientas en el mercado las cuales sin tener habilidades de programación, sin tener la característica del récord en playback como la del video, te permiten generar la automatización. Es decir, puedes ir automatizando, creando palabras reservadas o Keyword Driven, de las cuales no necesitas tener ni lógica de programación. ¿A qué nivel? Obviamente el nivel lo va a definir en el nivel que esté hecho en la herramienta o el framework de automatización. Si tú vas a implementar un framework de automatización basado en las mejores prácticas, basado en los frameworks de automatización como Keyword Driven, Modular, BPT, cualquier otro. Pues obviamente si tú vas a implementarlo sí necesitas habilidades de programación. Si eres una persona que va a utilizar un framework ya definido donde se utiliza Keyword Driven, algún framework, pues obviamente no vas a tener las necesidades de programación porque tú únicamente te vas a dedicar a hacer la búsqueda de los objetos, de las acciones, que le vas a realizar a estos objetos, a construir tu algoritmo para que se genere la automatización de la prueba. Bien, esta es la herramienta con la que hemos venido trabajando donde no nos pide habilidades de programación para poder automatizar. Tengo muchos conocidos que han trabajado con esta herramienta, que no saben programar, que no saben de Selenium, que no saben de algún lenguaje de programación. Ya han logrado automatizar scripts de móviles, web, cliente-servidor con el uso de esta herramienta y darles mantenimiento a los scripts de una forma rápida y muy sencilla. Espero que les guste esta herramienta, la comparto con ustedes aquí en el canal y espero que les sirva en donde quiera que estén realizando pruebas. Bien, comencemos. Bien, vamos a la página de TC2 Frameworks, la cual podemos encontrar en tc2frameworks.com. Aquí vamos a encontrar diversa información acerca de TC2. TC2 está diseñado por especialistas en automatización de pruebas. TC2 Frameworks es un framework híbrido. Tiene diversa información, como por ejemplo, cómo está constituido el framework de automatización. Todo en un solo framework. Proyectos, administras tus proyectos y los accesos. Tienes el testware, es decir, que administras tus scripts en un solo lugar. No los tienes que tener en diferentes equipos, como si estuvieramos trabajando con Java y Selenium, que cada desarrollador los tiene en su propio laptop, PC de escritorio, etc. Puedes controlar las versiones, por en todo caso que se pierda algún script, se dañe, o que ya le movieron y ya no supieron qué hacer, pues bueno, aquí lo recuperas con un controlador de versiones. Es un diseño fácil. Es decir, bueno, puedes calendarizar tus ejecuciones. Bueno, y además puedes exportar tus scripts, es decir, los construyes con un framework que están utilizando lo que es el Keyword Driven. Bueno, es un híbrido, pero utilizan, se enfoca un poquito más el Keyword Driven. Y de esta manera te permite construir algoritmos con tus propias palabras, para que sea fácil de entender, un estilo BDD. Y de esta forma es una construcción fácil. Puedes irlo construyendo desde un Excel, si se te complica irlo escribiendo directamente en el framework de automatización, y luego ya lo subes a lo que es la herramienta o el framework. Puedes, como te comentaba, construir tus scripts y los puedes exportar en código de Selenium, lo puedes exportar en código de Cucumber, y de esta forma reutilizar, pues lo que es la inversión, en dado caso, que ya decidas no utilizar el framework de automatización. O para, en aquellos casos de que algún cliente te pida que trabajes con Cucumber, con Selenium, pues bueno, y no tengas una persona que sepa de Selenium y Java y todo eso, pues bueno, a lo mejor aquí construyes en el nivel Keyword Driven y los vas exportando y los vas generando en ese tipo de código. El diseño, pues es fácil, para cualquier persona puedes generar expertos rápidamente. Tienes un laboratorio donde puedes hacer ejecuciones individuales de tus casos, puedes hacer ejecuciones seriales, ejecuciones paralelas, y ejecuciones en la nube o en otros equipos. Podemos automatizar con TC2 aplicaciones web, aplicaciones cliente-servidor, aplicaciones 390, Windows Apps y aplicaciones móviles. Puedes automatizar desde el primer día, como te comentaba, es una herramienta fácil de entender, fácil de usar. Puedes generar expertos rápidamente, no tienes que contratar algún experto en Selenium, en Java, en Python, en algún lenguaje de programación, de automatización, para poder empezar a automatizar con TC2. Podemos empezar, inclusive, a automatizar antes de que el producto esté listo. Es decir, podemos ir construyendo nuestras keywords, el algoritmo, y poniendo algunos acrónimos o algunos nombres de objetos que podrían ser los que nos den los desarrolladores en una especificación de diseño. Y al momento que esté listo el aplicativo, pues bueno, a lo mejor ejecutar una prueba y definir si realmente, hacer un tuning, como le llaman, y definir, ah, bueno, pues a lo mejor nos faltó ajustar este objeto. Esto sí salió en un acorde, como nos dijo, desarrollo y las certificaciones del diseño del aplicativo. No necesitamos habilidades de programación. Reutilizamos scripts para construcción rápida, es decir, bueno, es como un Excel. Les comentaba, puedes construir como si estuvieras trabajando en Excel, escribes tus pasos de prueba y puedes copiar los pasos y reutilizarlos en otro script y cambias lo que necesites. Y, pues bueno, tu inversión está a salvo con esta herramienta. Si decides el día de mañana cambiar de herramienta, pues bueno, tú puedes utilizar todas las Keywords Driven, todos tus scripts que están desarrollados en este framework, reutilizarlo en algún otro herramienta que esté diseñada con Keywords Driven para que tu inversión no se eche al piso cuando decida cambiar de herramienta. Que esto sucede muy común cuando alguien, por ejemplo, está automatizando, con una herramienta de automatización, por ejemplo, digamos, QTP. Y hoy en día todos están diciendo, bueno, pues vámonos por Selenium. Y ya llevan 5 mil scripts. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, pues es que ya no podemos pagar esa licencia. Bueno, pues entonces vamos a empezar a construir con Selenium y, bueno, toda tu inversión se queda ahí, en el aire. O en la basura, digámoslo así. Pues de esta forma, con TC2 Frameworks, lo desarrollamos en Keyword Driven para que el día de mañana, si tú decides trabajar con QTP, con Selenium, con algún otro lenguaje, UFT, no sé, si tienes un framework desarrollado con Keyword Driven, tú lo puedas reutilizar y lo que has hecho anteriormente con otra herramienta. Bueno, aquí hay un benchmark que nos muestra que son las categorías, pues qué puedes trabajar, web, móvil, client, servidor, sí, navegadores casi todos, si necesitan habilidades de programación, no, mejores prácticas en automatización, sí, pues trabajan con un híbrido, un framework híbrido o Keyword Driven, también trae un poco de BDD, el lenguaje GERGIN, mejores prácticas en automatización, bueno, integración con otras herramientas, sí, de tipo ALM, también se puede integrar, como es un framework, podemos hacer las conexiones con algunas otras herramientas, versionamientos de scripts de pruebas, sí, es alto el costo, no, no es alto el costo, requiere de una infraestructura mínima, sí, reutilización de scripts con otras herramientas de automatización, sí, fácil de usar y fácil de aprender, mantenimiento bajo y rápido, y las plataformas donde se puede, donde puede trabajar. Bien, esta es la página de TSE2, ahora vamos a utilizar lo que es el TSE2. TSE2.